Para beneficio de los más de 260 alumnos que cursan sus estudios en la Escuela Preparatoria UAB de Tlatlauquitepec, el gobernador del estado Antonio Gali Fallad acompañó al rector de la máxima casa de estudios y autoridades municipales en la inauguración oficial de aulas y laboratorios reequipados para un mejor funcionamiento y con ello desarrollo más eficaz de las actividades académicas, lo que es un logro que sigue acrecentándose por la expansión que tienen en diferentes planteles, lo destacó el propio Alfonso Esparza después de recorrer las instalaciones remodeladas. El seguimiento que se ve con los estudios de los estudios de los estudios de los estudios es que nos están perdonando con el amor de trabajar y de seguirlo actualizando y dejando las condiciones exactamente iguales que tenemos en Puebla. Los laboratorios son exactamente los mismos y está todo el sistema de seguridad que corresponde a través de nuestra parte de la diversidad presentada de transportorios, cámaras, detectores de movimiento, alarma, sistemas de trascendios, en fin, todo lo que requiere de la educación media que estamos haciendo en todo el estado. ¿Cómo dice la respuesta de los estudios de los estudios de los estudios de los estudios sobre todo en este momento de la educación pública y lo que siempre tiene de ellos? Yo siempre me encanta venir, nos levantan el ánimo, siempre salimos muy motivados porque son jóvenes muy creativos. Ahorita ya hicieron dos o tres porras, hasta una canción. ¿Hicieron la acción? De la realidad, ya vi imprimiendo al gobernador. La verdad es que son muy creativos, son jóvenes que vale la pena seguir apoyando, salir, viviendo para que puedan mantener las cuestiones superiores. que la carrera se encarga más oferta educativa para que tengan más acciones y por eso hoy también necesitaron los estudiantes de la primera generación de este territorio que se va a ir fechando, en donde de alguna manera tendrán una oportunidad y se nota para los estudiantes. ¿Qué proyectos hay de expansión de la UAP en esta región, la Ciudad Nueva Oriental? Seguir haciendo nueva oferta educativa, más licenciaturas, poder tener una mayor cobertura y seguir trabajando hasta que tengamos cubierto siquiera un 20 o 30% más. Por su parte, el presidente municipal hizo notar que un año en el inicio de las labores de la prepa UAP en este pueblo mágico, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla se consolida, pues el impacto fue fuerte para decidir el cabildo en pleno donar el edificio conocido como Casa Olinteutli. En la primera etapa, más lo que invirtió la UAP, que fueron más de 7 millones, casi 8 millones de pesos. ¿Es lo que se inauguró ahorita? Sí, propiamente es todo lo que se inauguró, queríamos que vinieran juntos el gobernador con el rector. ¿No habían coincidido? No habían coincidido. No habían coincidido y hoy qué bueno que se da porque es una obra muy importante para los tatuajes. ¿A través de 10 millones de pesos? Sí, es lo que se invirtió, pero sobre todo lo que va a generar en educación, en la preparación de las jóvenes y de los jóvenes de tatuaje. ¿Tú no han reunido los documentos en este momento para hacer la exposición así? Sí, bueno, obviamente, lo que le comentaba yo, que vamos a hacer una reflexión de la obra sobre todo, obviamente, honora pública hasta el último día de hoy. A un año de que la prepa UAP funciona aquí en Catalupecotec, esperaban este impacto. El gobernador Tony Gally reconoció el trabajo arduo de la UAP por su crecimiento en infraestructura para satisfacer la demanda de quien solicita estudiar en esta institución que cuenta con excelencia académica.